Ah, ahora sí voy a pelear. ¿Qué es lo que voy a decir? ¡Alto! Este es el lugar especial. El gran Niddle murió aquí. El Niddle murió aquí. Ok, es más difícil. ¡Ah! ¿Cómo le doy? La defensa sube al ser atacado. Está bien. ¡Ah! ¿Cómo le doy? Vamos a ver si es posible lanzarle... Ah, sí es posible. ¿Algún más? Nada, está bien. Ah, casi no le quito. No lo hace... No lo hace... No, no, no. No, no. No, no, no. Si no, no. Ya sabía yo que tenía que calmarlo. Es que no cura mucho, la verdad. Vamos a ver. Toma. Vamos a darle rayo a curar. Otra vez electricidad. Aunque no me planeé un combo. Ahora hace un combo. Un combo, un combo, un combo. Creo que ya lo maté. Y me hagan haciado ahora. Un combo, un combo. No quito lo que debería haber quitado. A la próxima, a la próxima. Libera la electricidad absorbida. Vamos a tomar, vamos a tomar. Vamos a tomar... Vamos a tomar. Yo quiero un combo, yo quiero un combo. Boogie. ¿Cómo hay que hacer booboo? Ya lo maté. No puedo hacer ni boobies conmigo. Facilísimo. Facilísimo, facilísimo. 200 puntos de experiencia... Ah, no veo casi nada prácticamente.